Y para el comerciante, la realidad es que también tiene un costo, Mariana, y que lo vuelca del precio. Por ejemplo, una operación de tarjeta de crédito en Argentina le cuesta al comerciante el 3% de la operación. O sea que a la verdulería le cuesta. Claro, exactamente. La verdulería siempre vende en negro, porque ¿qué verdulero te da un ticket? Ninguno, uno va a la verdulería del barrio, entonces es muy caro para un verdulero hacer esto. No solo es el 3%, el 3% es lo que le cobra la tarjeta, pero después la plata lo tiene a los después de 30 días. Y hoy tener la plata en mano, digo, este vale mucho, porque la cadena de pagos se está tensando mucho. El que antes te pagaba 45 días, hoy te paga 90 días, con un cheque diferido a 30 días más. Entonces digo... Porque esa plata sube, la están moviendo con pasos a 37% en inversiones financieras. Pero vos acabas de decir, acaba de decir el que la guarde la tarjeta. Si vos guardás la tarjeta, estás perdiendo 300 pesos por mes que te cobran de mantenimiento, entonces devolvela. Bueno, bueno, devolvela, sí, sí, sí. Ah, bueno, entonces tiene sentido. Ojo, a ver, si tenés cuenta sueldo la tenés gratis. La mayoría de las personas tiene dos tarjetas, ¿no? Incluso. La de débito, sí, usala, porque ahí también tenés la devolución del IVA. Pero la de crédito, trata de no tentarte. Mucha gente se tienta con la tarjeta de crédito y dice, total, lo pago con tarjeta. Igual es cierto que este mecanismo por ahí es como sintomático de la crisis. Tener que ir a la canallería y pagar en cuotas es como chocante. Ahí la regla es, nunca hay que pagar en cuotas algo que se consume en menos de lo que te duran las cuotas que tenés que pagar. Esa es la regla elemental. También es cierto que después están las posibilidades... No, porque la gente se confunde, porque por otro lado te dicen, no, te conviene comprar en 12 cuotas que con la inflación se licúa. No, no se licúa. Sí, depende de tus ingresos. Depende de si tus ingresos aumentan en la misma proporción que la inflación. Algo que este año va a dar muy poco. La realidad es que eso que estás comprando en 12 cuotas, después va a estar muchísimo más caro. Está bien, pero vos vas a traer cuánta plata en tu bolsillo, ¿cuánto va a representar eso? ¿Se sigue representando lo mismo o no tiene ninguna gracia? No, pero principalmente es eso. Si es algo que vos realmente necesitás. Si no necesitas la discusión. Pero si no, no hay nada más caro que lo barato que vos no necesitas. Porque... Claro, obvio. Es muy bueno. Bueno, pero también hace un poquito la felicidad a veces eso, ¿no? Que acá es el otro tema, que la gente también necesita a veces comprar algo que no necesita para, no sé, nada. Bueno, ok, hacelo una vez por año y listo. No, no se está, digo. Date un gustito de hasta 100 pesos una vez por año y listo. Ya cumpliste la cosa. ¿Tú le compras alguna vez un regalito a tu mujer, un ánimo? Cuando hay de oferta, algo para el cumpleaños, por ahí, no sé. Pobre la mujer de gole, yo la quiero conocer. Tengo un informe primero para hablar de...